En España también, con la concentración de poder a través de la monarquía, especialmente a partir de los reyes católicos, entra en crisis todo lo que es el castillo feudal. Bueno, mismo Castilla, viene de Castro, de Castillo, los castillos de origen romano, o los castillos románicos, empiezan a caer en decadencia, en franca decadencia, y la restauración va a venir muy tímidamente en el siglo XIX, y luego viene la guerra civil española, que también los republicanos se la agarran con las iglesias, los castillos, además, esto es una destrucción terrible, invisibilizada, porque siempre está el discurso progresista que te habla de Guernica, pero no te habla de lo otro, como pasa siempre, ¿no es cierto? Sépanlo que hay otro Guernica, que es una obra de José, que se expone en la misma exposición de París, que se expone el Guernica, la persecución al patrimonio religioso que hay en la República, eso no se hizo tan famoso como el Guernica, lo cual no justifica el bombardeo de Guernica, pero explico que también hay otra contracara. Entonces, a partir de la posguerra española, a esto quiero llegar, durante el franquismo, se hace la reconstrucción de edificios, y empiezan a haber controversias, como por ejemplo España, estamos hablando que en el siglo XIX, primera mitad del siglo XX, el patrimonio arqueológico medieval estaba todo en estado ruinoso, y a nadie interesaba, en España por lo menos, ¿no es cierto? Por eso Enrique Larreta pudo traer acá retablos completos, ¿no es cierto? Que ustedes pueden ver en el Museo Larreta. ¿Y qué pasa? Hay un ministro de Franco, porque no crean que la dictadura de Franco, también es la leyenda negra, hubo una época que empieza a haber una prosperidad, a través de un ministro gallego, Manuel Fraga y Ribarne, que es el que crea la España turística. Hoy España, el PBI de España es muy importante, los ingresos por turismo. Entonces, Fraga y Ribarne diseña los circuitos, y está el estilo parador, los paradores nacionales. Si ustedes han recorrido alguna vez España, cuando lo hagan, los paradores nacionales. ¿Qué son los paradores nacionales? Se toma un castillo o un edificio en estado ruinoso, se lo restaura, y se le busca un beneficio turístico u hotelero. Como vos buscás que si pone el estado en algo, bueno, en España se han hecho incluso falsificaciones y reconstrucciones para volver a convertir en una explotación turística un parador. Con toda la discusión que puede surgir a partir de ahí. Por ejemplo, bueno, no sé si es el caso, ¿no? Pero tiene que ver con el tema de todo el castillo, en las áreas que están amuralladas, y más por ejemplo Toledo, en España es un punto muy turístico, y tiene una cantidad de tiendas, o sea, está muy adornado a la época, y lo medieval es lo que pasó a un segundo plano, si bien tenés un paisaje increíble, pero es un punto turístico. No. Tiene como que está esa dicotomía de cuánto se aprecia ahora lo medieval si uno va a consumir, o sea... No, muy bueno el ejemplo que das, porque yo viví en Toledo, cuando me recibí, gané una beca de la Fundación Ortega de Gasset, y viví en Toledo, cuyo... El director del instituto es un escritor muy importante que acaba de fallecer, argentino, que se comió cuatro años de cárcel durante el gobierno militar, que es Mario Paoletti, un gran poeta y escritor, era el director del Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega de Gasset en Toledo, el rey de España lo salvó, porque estuvo cuatro años preso, y el tipo era periodista, era escritor, no era guerrillero, les digo los casos que he vivido. Bueno, y viví en Toledo, y nos daban un curso de patrimonialistas, arquitectos que tenían cargos importantes, y ahora tienen... Ahora, después han crecido y han tenido cargos nacionales, en cuanto a la defensa del patrimonio. En Toledo, bueno, el tema más famoso es la reconstrucción del Alcázar, porque durante la Guerra Civil, el Bando Nacional hizo una resistencia frente a los rojos, o a los republicanos, y entonces el Alcázar de Toledo terminó diezmado, y después se hizo una reconstrucción y se musealizó hasta la actualidad, ¿no es cierto? Y así otros edificios, pero bueno, el Alcázar de Toledo adquirió más trascendencia internacional. Bueno, entonces, en España, con la posguerra, y después lo que... la recuperación de castillos, también tiene mucho que ver los castillos nuevos con esa emergencia que hay de una nueva clase social que es la burguesía industrial en Europa. Es decir, durante el siglo XIX, con la revolución industrial, surge una... una clase social muy rica que quiere tener su propio castillo y construir su pasado nobiliario cuando no lo tenía. Entonces, aparecen los castillos nuevos... ¿Cómo acá? ¿Cómo acá? Claro, exacto. Muy bien. Por eso, cuando se habla de la recoleta, hay muchos inmigrantes, qué sé yo, las familias de inmigrantes, que después les fue muy bien con la agroexportación, pero no tenían un origen tan... una prosapia tan antigua. No, muchos vinieron con una bala en la clase. Exactamente. Bueno, es exacto. Bueno, parecido acá. Entonces, querían construir su pasado versallesco con la arquitectura, contratando arquitectos franceses. Así que está el equivalente. Entonces, viene acá la discusión sobre el exceso en la restauración o el falso histórico, que es lo que vamos a ver. Bueno, entonces, empecemos con Carcassonne, que es el lugar más común para cuando se habla de la discusión entre la restauración del patrimonio medieval o... Entonces, ustedes saben que en el sur de Francia hay una localidad, que ahora vamos a ver en imágenes, Carcassonne, que a partir del Imperio Romano y durante la Edad Media desarrolló un sistema de murallas que después empezó a utilizarse como cantera, como pasó con el Coliseo y como cantera para hacer otras construcciones a lo largo del tiempo y llegó devastada en estado ruinoso al siglo XIX. Entonces empieza con la época de la restauración monárquica a partir de Próspero Merimey y de Violet Leduc, ¿no? La restauración de las murallas de Carcassonne, tal como las conocemos hoy. Entonces, empieza todo un largo historial de las murallas que llega hasta el siglo XX, a lo largo del siglo XX. Saco rápido esta diapositiva porque ahí veo una rata. Para que se ubiquen en el tiempo, hice una captura de pantalla de Google, ¿no? En el sur de Francia, ¿no? Tenemos, la ciudad fue creciendo pero el recinto amurallado es un sector de la ciudad, ¿no? Por supuesto que está como musealizado, peatonalizado, ni siquiera podemos ver imágenes con el Google View ese, el Google View, ¿se dice así? Bueno, porque no hay, podemos ver el entorno, no hay circulación. Entonces, tenemos esta imagen idílica o pintoresquista, si se puede decir, pintoresca, perdón, pintoresca, en donde vamos a ver unas murallas que, de algún modo, es la idea que desde la infancia nosotros tenemos de la edad media. Bueno, por lo menos mi generación. ¿Cuál idea tenemos de la, qué idea tenemos de la edad media? Esa idea del castillo Disney que es una construcción del siglo XIX y XX, ¿no es cierto? No es de la edad media verdadera. Es la edad media que consumimos es esta construcción del siglo XIX. Entonces, donde vemos castillos prolijos, donde vemos murallas con una planimetría que originalmente no se había dado, donde vemos formas bien definidas, porque a medida que avanzan los siglos, como suerte de costra, se van agregando construcciones donde vive la gente, donde la gente vende y compra cosas para vivir, la vida cotidiana que se ha desarrollado en la edad media, a partir de la edad media, pero eso que se fue limpiando a partir del siglo XIX y XX, ¿no? Entonces, vemos murallas que en algunos sectores es más que evidente que son construcciones nuevas, incluso del siglo XX, pero donde está esta idea de mostrarle al turismo, acá está esta cuestión, esta búsqueda a veces desmedida por congraciar al turista, ¿no? para restaurar edificios al gusto del turista, al gusto de la verdad histórica, sino del turismo que también va cambiando en sus gustos, ¿no? Entonces, somos como Tinelli, tratamos de hacer una producción para congraciarnos con Purle Galerie, para la gente, ¿no es cierto? Entonces, este es el estado en que estaban las murallas de Carcassonne antes de la intervención de Violet Ledoux, con todos los agregados que el paso del tiempo da, ¿no? Se van agregando casas, se van construyendo, demoliendo, como ustedes saben, en una ciudad donde vive la gente, cuando la gente deja de vivir en un lugar histórico, sí lo podemos congelar, poner en una vitrina virtual y entonces ahí queda fosilizado, pero mientras la gente vive se hacen reformas, se deteriora por el uso, el patrimonio, hay una fatiga de materiales, como pasa en la aeronáutica, también ustedes lo saben, pasa en los materiales, hay una fatiga de materiales que requieren un mantenimiento que no siempre está, entonces aparece el deterioro, la degradación también por el uso, hasta que se empiezan a restaurar en la segunda mitad del siglo XIX las murallas, con Violet Ledoux fundamentalmente, y entonces se inventan partes, y otras partes directamente se agregan nuevas, ¿no? para que las murallas parezcan más medievales todavía al gusto burgués del siglo XIX, y en el siglo XX todavía se la va a seguir ornamentando para al gusto del turismo ya de masas, ¿no es cierto? como dice Daniel Javelson sobre la boca, que después cuando lleguemos al caso vamos a hablar, entonces esto con respecto a Carcazón, que es el ejemplo más famoso, pero después tenemos otros ejemplos no tan conocidos, como el castillo de Pierre Fons, que también es una reconstrucción ideal, ¿no? basada en estos catálogos y diccionarios que se editaban en la época en ciclocopedias que exaltaban todo lo medieval, ¿no? surge toda una novelística en el siglo XIX vinculada a la exaltación de lo medieval, Dumas, sin ir más lejos, ¿no es cierto? que vale la pena leer, la otra vez me puse a leer algunas folletas que se hacían por entregas en los diarios, estas novelas medievalistas, digamos, se entregaban por capítulos para que la gente compre el diario y el siguiente capítulo lo que después se hizo con la telenovela, con la televisión, pero antes las novelas estas se entregaban por capítulos, después se editaban en libros, ¿no? y hablaban de un entorno idealizado de la Edad Media y entonces un castillo, bueno, el periodo donde llega a su máxima expresión esta exaltación del pasado y el falso histórico es la época del segundo imperio, ¿no? de Napoleón III, ¿no? el sobrino de Napoleón que se logra elegir presidente y después para seguir el ejemplo de su tío se proclama emperador, entonces quería tener castillos fastuosos para poder estar a tono con una prosapia que no tenía, que no era de los borbones ni de, digamos, de la tradición monárquica. de la tradición Gracias por ver el video.